Amorcito de mi alma Amorcito de mi alma, dueña de mi cariño Quiero darte mi vida, todito lo que soy Te daré mis amores, te daré mi alegría Te daré mis canciones y también mi dolor Nuestras almas juntitas serán como una sola Y seremos felices viviendo nuestro amor Dueña de mi cariño, amorcito de mi alma Voy a darte mi vida, si lo permite Dios Amorcito de mi alma, dueña de mi cariño Quiero darte mi vida, todito lo que soy Te daré mis amores, te daré mi alegría Te daré mis canciones y también mi dolor Nuestras almas juntitas serán como una sola Y seremos felices viviendo nuestro amor Dueña de mi cariño, amorcito de mi alma Voy a darte mi vida, si lo permite Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!